de la ciudad de Florencia Bueno, muchas gracias, un cordial saludo para toda la audiencia, comentarles que dándole cumplimiento al decreto 486 de 2021 emitido por la administración municipal, el cual regula el tema de la propaganda y publicidad política para, en ocasión, estas campañas políticas del mes de marzo y en el mes de mayo, la Secretaría de Ambiente, con la Policía Nacional, con la Personería, con la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Tránsito y Secretaría de Obras, dimos inicio a una operatividad aquí en el casco urbano de Florencia, con el fin de hacer un control a esta contaminación visual que se viene presentando. El decreto establece unas medidas, unos lugares de ubicación de esta propaganda, y la cual la hemos venido percibiendo, que las diferentes campañas no han cumplido con estos requisitos, y la han instalado en cualquier parte, y eso es lo que estamos haciendo, desmontando la publicidad. ¿Eso quiere decir que usted va a hacer un control a lo que tiene que ver con la publicidad política por estos días? Sí, señor, ya en el día de hoy ya iniciamos el primer control, hemos desmontado pendones que estaban instalados en los diferentes postes de energía, en los diferentes árboles, vallas, pasacalles, todo eso consistió en la operatividad. Vamos a continuar la próxima semana para también hacer la misma actividad, y una vez terminen las elecciones del 13 de marzo, tienen las diferentes campañas, ocho días de plazo para desmontar estas vallas publicitarias. Si ellos no la hacen, entonces volvemos a realizar otro operativo, y a través de la inspección de policía con funciones ambientales, pues vamos a iniciar unos procesos abreviados de acuerdo al Código de Policía para sancionar a estas campañas políticas. Secretario, ¿cuál es el llamado precisamente a los candidatos en cuanto a lo que tiene que ver con el control de esta publicidad política? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que los diferentes gerentes de campaña dirijan una solicitud a la Secretaría de Gobierno, solicitando el permiso para la instalación de vallas. El decreto 486 establece unas medidas y unos lugares donde se deben instalar esta propaganda, al igual que el número de propagandas. Cuando las campañas no hacen eso, de una forma desorganizada, como lo estamos viendo en la ciudad de Florencia, que la están instalando en los postes de energía, en diferentes sitios, que generan contaminación, el proceder es el que estamos haciendo, y obviamente que aquí viene el proceso abreviado para cada una de las campañas. ¿Cuál es la invitación? A que no lo hagan, a que se acerquen a la Secretaría de Gobierno, para que ahí los orienten, que es lo que tienen que hacer, y obviamente que hacerle un llamado también a las diferentes campañas para el cuidado y protección de nuestras zonas verdes. Estamos viendo a diferentes seguidoras que se están ubicando en las glorietas, y obviamente que esto pues está dañando un poco estos lugares, hacerle el llamado para que, si lo van a hacer, lo hagan de una forma responsable con estas glorietas. Secretario, gracias por atender a Caquetá Noticias. No, a ustedes, por siempre darnos a conocer el trabajo que hacemos como administración, como secretaría. Muchas gracias. Muchas gracias a John, querido John. 3, 2, 1. Muchas gracias al Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural de la Ciudad de Florencia, al doctor John Peña, quien da a conocer precisamente sobre estos controles, a lo que tiene que ver con la campaña política que se realiza aquí en la capital del departamento de Caquetá. Soy Jim Martín, informando para Caquetá Noticias. Noticias destacadas. Venga, señor. Comercio. Atención, señor comerciante y empresario, recuerde renovar su matrícula mercantil, el Registro Nacional de Turismo y el Registro de Entidades sin ánimo de lucro, antes del 31 de marzo de 2022. Evite sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Los primeros 3,333 comerciantes que renueven la matrícula mercantil, antes del 31 de marzo, participan de la rifa de una motocicleta Yamaha YBR 125 0 kilómetros y seis computadores portátiles. Cámara de Comercio. Impulsamos el desarrollo regional. Gracias.